El diablo Hay poca gente en Decon, jugando de dos No, que no pase por ahí abajo, no, déjate ver Voy Sí, yo tengo una Tenemos cuarto ya, vamos a comprar la caja Dame dos mil, dos mil cuatro Mierda, pide una caja aquí adelante Ataque aéreo en el objetivo marcado Mierda aquí, mierda aquí, mierda en el short Yo mate ese que está cruzando, falta otro adentro Vele al otro, vele al otro Me va ahí Venganza completada Lo peor que le hizo fue caer ahí a coger tus almas No es por nada Me ayuda, para que no nos pague lo mismo que yo Vámonos de aquí Me olvidó, ¿eh? Estas armas que tengo son duras Están franqueando esos maricones Sí, pero yo no tengo guardia, voy a comprar ataques racismo ni nada Vamos, nos me ayuda, vamos Vamos, no le podemos ir, no le podemos ir Chalo, me siento como en la película de Wanted Me dio como quieres, maricón No, pero Sí, pero yo hice boni hop y todo, pero al final dije que me pegó como quiera Hice el boni hop, lo Y la zona es para allá Esto con siete armas no fuera tan pesada, yo me quedara con ellas Esto tú lo coges de ahí, papá, muy bien Ahí viene gente Yo escuché gente Joder, entonces Me parece ser Me hable ya Me habla ya aquí Nos parece muy amistoso Claro, estoy dejando que salga Mira Está ahí, me lió, no tiene chapa ni nada Es hora de cubrir tu rastro Coño, ahora me pusieron un bounty a mí ¿Qué? Me estáis perdiendo terreno, moveos Mejora de campo aquí Es que aquí donde yo estaba, es mejor chiste para yo esperar a los locos Por eso me fui tan lejos Mángale ahí todo, así no tenemos que comprar ahorita Yo perdí la maca Esta arma es buena, lo único malo que hay que hacer es un panegírico cuando tú vas recargado El soporte este Imagina que haces cuando tú te mueres Hay pilas de cajas Mira gente ahí en el techo Espérate que él se iba quitando, no iba a dar tiempo a matarlo Él no está mirando Está muy lejos con estas armas El soporte se mueve de lejos Dirección Dirección de Econ No pues John, ahí arriba En la torre, le está tirando a los de prisión Hasta los mató a los que están en el techo Me dio asistencia de uno de los dos Vendedor marcado Mira En verdad Te digo que sí, te estoy mintiendo Yo cogí mi caja Está todo, está todo, de verdad Tienes razón Mira, hay dos en la torre esa De agua Y uno en prisión Que es amigo del que Vámonos Melioda, vámonos De aquí ven Arriba Arriba, a verdad Melioda, se tiró gente Para acá, va a prisión Vámonos Melioda Se tiró, se tiró para Chemikal Se están fajando en Chemikal Vamos a aprovechar ahora para pasarnos Ah, ah no, vamos para Deco, loco Vamos a levantar a esta gente Quédate ahí donde tú estás, ¿tú estás bien? Creo que tu tensón ahí todavía Vámonos Mira el cruzado Mira el cruzado Vámonos para Deco Melioda, si estamos al lado de la zona Diablo, loco Espérate, espérate Que lo eché mi cara Hay que agarrarlo, loco Te tiraste ya Ajá, yo lo estoy viendo Yo lo que quiero es Ponerme un sitio para poderle dar, loco Porque aquí no le puedo dar Yo lo tengo a tiro, loco A los dos, pero si me subo en la torre Me van a ver Diablo, loco Yo lo tengo a tiro ahí, pero es que si le disparo Un ataque aéreo Buenísima Yo tengo, yo tengo, yo tengo Que no me vean Uff Y a mí también me rozó por los oídos Me hizo, me hizo un piercing Vamos, vamos Melioda, vamos Melioda Nosotros podemos Aquí estamos en zona Aquí estamos en zona Aquí estamos en zona y todo Tú sabes que ellos pueden venir por el túnel, loco Pero en el techo no puede En el techo no podemos subir Porque tú supiste Aquí hay que esperar, obligado Sí Yo no te... Yo no te... Yo no te... Yo no te... Los de... Los de... Los de Bayo vienen ahí Necesito un ataque aéreo Está en el techo, loco Aquí Fenix 3 Ataque en camino Y... Ha batido uno Ha batido uno Impacto positivo No te dejes de tirarlo, tíralo, loco Tumbe a uno Tíralo, Melioda Buenísima Diablo Melioda, dispara, dispara Para que no me mate Están abajo aquí Nos parecen muy amistosos Ahí vienen ellos, ahí vienen ellos Me voy a poner chapa Cúbrete, Melioda Ok, ok Dame un segundo que voy a recargar Ok Será mejor, sí Sí, sí, sí No, no tengo... No tengo más cara Me estoy prendiendo el chalet Dale, Melioda, dale Están abajo nosotros Están tosiendo, sí Sin chapa Tumbado Tumbado, muerto El otro está por aquí Sigo al enemigo Jajaja Coño, loco Nosotros deberíamos tener, en verdad Como cuatro... Como cuatro victorias Pero... Está... Confirmado, está buena la Aymans Nunca morirá la Aymans Anda ya Tiene una foto ahí O un videíto O una foto, es lo mismo ¿ salmoncate de puta? Ok Pues cruce, ¿ tranquilo? Episodoro